Hola, amantes de él, tenis, que tal estáis, espero que muy bien, os acordáis de Antonio Ant, que fue el personaje que me creé en el modo carrera, vamos a jugar contra Federer, por qué no, a ver, habilidades, rey de la semibolea y contragolpe, bueno, un poco puta mierda para mi gusto, potencia, tenemos bastante, deberíamos aprovecharla, el saque es un poco bueno, no está mal, la volea es una mierda, o sea que lo de la semibolea de poco me sirve realmente, vale, tenemos problemas con la velocidad, de hecho tenemos bastantes problemas con la velocidad, pero bueno, aguantaremos, ay señor, estáis locos, me habéis propuesto otro reto más, vamos a jugar en Madrid, vamos a jugar 1 y 6, super tiebreak no, me habéis propuesto el reto de jugar con este personaje creado, que es inferior a los top, y jugar contra otro top, que en este caso he elegido a Federer, y bueno, vamos a ello, voy a estar, bueno, con las opciones activadas, con el mando, aunque no sé si al final el mando lo pondré o no, pero lo estoy grabando, así que, muy bien, pues ahí estamos, de locos, igual debería haber dejado la presentación un poquito más, por el tema de la miniatura, más que nada, pero, vamos a ello, vale, tranquila, tranquila las bolas, vámonos, y potencia, eh, si no te mueves amigo, pues, la potencia se va a tomar por cool, la verdad, uy, 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 venga, va, 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 vamos a ello, muy tarde, lógicamente, bien, no llegas, ahí está, perfecto, pues vamos, vamos a darle, a darle duro, amigos, vamos a darle duro, 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 vale, ya, ya, Pablo, Pablo, ya, con los picos de audio, chaval, que se te va, tranquilo, Federer, tranquilo, estás un poco cansado, llegas a esa, porque lo he hecho horriblemente mal, pero, y a esa, ay, Federer, ay, Federer, ay, que pasó, corre, 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 que llega, corre, corre, que llega, ojo, cuidado, que me va a bolear, venga, venga, vamos a reventar a Federer, eh, eh, digo, el susto me lo ha metido, eh, el susto me lo ha metido, que quería que no llegaba, me había, me había dejado con los pies parados, y digo, ostras, chaval, que, que tardo mucho en acelerar, que esa vuelta, sin ver la bola y sin nada, oh, madre mía, me ha asustado, eh, me ha acojonado, pero tenemos el 1 a 0, relativamente fácil, venga, va, 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 vamos, vamos, venga, mejor, tranquilo, Federer, no llego, vale, lo de tranquilo se lo diría a su prima, vamos allá, ojo, cuidado, que sube, ojo, cuidado, que esa, ojo, cuidado, que va por ahí, madre mía, Federer, sigue subiendo, crack, espérate, que me va a hacer casito, vamos a hacer esta, que es curiosa, oh, ¿te ha gustado, Federer? Si es que me gusta vacilar, es que me gusta vacilar, esta vez no subes, eh, lo que hace el miedo, eh, Federer, lo que hace el miedo, compañero, a subir un poquito, ahí está, dominando la pista, definiendo, otra vez, pero si te hago esto y no la pillas, y mira que le da un poquito tarde, ahora que lo piensas ha sido muy buena elección, el bueno de Rogelio, eh, madre mía, los contrapies que te comes, crack, a tu casa, que está el lejito, tomáis, reventando, es que claro, no es su terreno, ¿no? Es que la tierra batida, Federer, normal, en fin, vámonos, vámonos, vale, vale, se me ha ido, se me ha ido ahí la olla, se me ha ido ahí la olla, pero no pasa nada, vas a llegar, tú lo sabes, yo lo sé, pero a esa ya no, vámonos, vámonos, está bien el enfoque, ¿no? La verdad es que creo que está bien el enfoque de la camarita. Está muy atrás, amigo, está muy atrás, eh. Tranquilo. Ah, tío, demasiado fuerte y demasiado mal, y además a la derecha, eso no se lo puedo hacer. Esa, eso no se lo puedo hacer yo. Uf. Pero, amigo, ¿has visto a dónde la has echado? Rogelio, Rogelio, compañero. Hay que mejorar un poco, eh. Hay que mejorar un poquete. Pero, tío, ¿me la has vuelto a echar ahí? Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Angulito, ojo, cuidao que sube. ¿Me la juego? ¿Me la vuelvo a jugar? Ah, tío. Es que no le estoy dando perfecto, si no... Si no, la cosa cambiaría, eh. Pero como ya saben que me gusta a mí jugármela. Bien. Y suficiente. Suficiente. Punto de break. Vamos a ello. A ver, amigos, relájate, ¿no? Compañero. Relájate. Bueno, pues cuatro a cero, ¿no? Que lo humillo. Alguien me dice... Que lo voy a humillar. Toma humillación. Madre mía. Sacazo. Por cambiar un poco, más que nada. No tiene piedad. No tiene piedad. Pero yo tampoco. Tampoco. ¡Ah! Que lástima, tío. Tranquila. Se ha asustado, eh. Le ha cambiado hasta la voz. Le ha cambiado hasta la voz. ¡Ah, tío! Ese golpe era... ¡Ah! ¡No, tío! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ojo! Que estoy perdiendo el saque. Y eso no me mola nada. A ver, Federer. Compañero. ¡Ah! Voy a tener que jugar más preciso, eh. ¡Madre mía! ¿Cómo está el rey? Venga. Toma un culito. Crear. 5 a 0. ¿Te gusta? A mí sí. A mí sí. Me saca de la pista. Y es lo que obtiene. El punto se lo llevo. Uf. Buenísimo, eh. Es que la lía, la lía. Federer la lía. Federer la lía. ¡No! ¡Qué fallo más! Absurdo. A ver si llegas a esa. Es que te inviertes, crack. Y claro, pasa lo que pasa. No eres Nadal para invertirte así. Porque luego tienes que llegar. Como yo. Vale, ojo, cuidado. Estamos en un punto crítico. No, hombre, no. No, hombre, no. ¡No! Hijo de su prima. Se ha movido muy bien. Ahí no podía hacer un globo. Qué mamón, tío. Qué mamón. Quería dejarle a cero. Quería dejarle a cero, tío. Ahora, ahora me ha enfadado. Ahora me ha enfadado, tío. Ya me han subido la red de nuevo. Me ha enfadado. Venga, a tu casa. Y no puede ser. No puede ser, tío. Venga. Pues. Ahí lo tenemos. ¡Reto! Superado. ¡Woohoo! En fin. Espero que os haya gustado. No desbloqueamos ropa. Molaría. Tener más ropa del personaje. Estadísticas. Ahí lo vemos. Un golpe ganador es 25. Nada mal. Error no forzado ninguno. Punto ganado 27. Como debe ser. 5 AC. Y bastante bien. ¿Vale? Pues reto completado. Quizás debería haberme puesto. Enfrentado contra Djokovic. O contra Cassie. O contra Murray. Pero igual. Quizás para un futuro reto. No sé. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias por apoyarlo. Por verlo. Y nada. Hasta más ver. Adiós. Más retos. Me lo podéis dejar. En los comentarios.